Realidad a la cara, la cruz, los lealtosos, desde el barrio. Es lealtad, llego acá La fiesta empezó, venga para acá Todo el mundo con el coro que canto yo Todo el mundo con el coro que canto yo Hace tanto lo real, el barrio para el mundo Hardcore es más que moda, de una simple corra Raíces bogotanos, guerreando en el camino Raíces bogotanos, guerreando en el camino Lealtad, lealtad a la cruz 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 Lealtad, llego acá La fiesta empezó, venga para acá Todo el mundo con el coro que canto yo Todo el mundo con el coro que canto yo Lealtad, lealtad a la cruz Lealtad, lealtad a la cruz Lealtad, lealtad a la cruz Gracias.